Hola personas bonitas de YouTube, ¿cómo han estado? Espero que súper bien. En esta ocasión vengo a traerles un video de lo que son las compras del mundo. La mayoría de las cosas que compré las tengo en esta caja. Que esta caja también la compré y me costó como $17 pesos. Bueno, les voy a mostrar. Compré de L'Oreal esta base. True Match. El tono es el... Ivory Rose. Y pues tiene dispensador y así. De All Made. También compré una base que es la Ivory 120. Es la que traigo puesta ahora y pues la verdad su cobertura no es tan... Yo creo que tiene de cobertura baja a media porque pues no traigo corrector ni nada. Pero siento que si se me ven pues mis granos, mis pecas, mi todo. Esta me costó $110 y esta creo que igual. No recuerdo porque pues ya tiene tiempo que las compré, pero estaban en especial. Otra base que me compré es de Amuse. El tono es... Ivory. Es tipo una BB Cream y la verdad con dos capas que te des... O sea, es muy ligera y con dos capas que te des tiene muy buena cobertura. Y costó $14 pesos y la compré en Dax. Todas las bases las compré en Dax. Otra cosa que compré fueron estos disquitos desmaquillantes que me costaron como $20 pesos. Tiene $80. Y pues lo compré más que nada para quitarme el maquillaje de las pestañas. En Dax también compré esta máscara de pestañas de Buy Apple. Que es Lady Lash. El cepillo es así. Me costó $13 pesos y la verdad es buenísima. Me encanta, alarga muy bien las pestañas. Este lo compré en solo un precio. Es un gel antibacterial para las manos. Costó $14 pesos también. Y pues me encantó porque yo en mi bolsa siempre traigo uno chiquito y pues con este lo puedo rellenar. Aunque no me gustó tanto el producto porque huele mucho a alcohol. Y a mí no me gusta que huelan a alcohol porque es molesto para mí estar oliéndome a alcohol. No sé, tendré que comprar otro pero pues ya tengo este. En Dax también compré estas rueditas de quita esmalte. Dice que son libres de acetona. Y son muy buenas la verdad. Costaron como $12 pesos cada una. Y pues las he estado usando bastante porque últimamente me cambio el color de las uñas como cada tercer día. Y pues ya necesitaba. Estas son de uva. Y estas son de limón. Dax compré esta brocha que ya la había puesto en Facebook. De Wet n Wild. Me costó como $30 pesos o $24 o $25 por ahí. Y pues aún no la he probado. Pero pues luego les diré cómo me va. En Dax también compré este esmalte de Ioni o Ioni. Que me encantó la verdad. Es un verde menta. Está muy hermoso. El tono es mint. Y este me gustó. Seca bien. O sea no tengo que darle las pasadas así un montón y agarra el color. Y me costó como $25 pesos. Y está muy bonito. También en Dax compré esta de She Makeup. Que ya tenía muchas ganas de comprar. Pero cuando recién la sacaron estaban súper carísimas. Son smoky. Y sí realmente sí queda un color hermoso. Totalmente mate. Sin ningún brillo. Y pues estaba en descuento. Y costó como $16 pesos. Compré mi repuesto de brillo. De Damara. Y este costó $16 pesos. También compré este esmalte. De Apple Soudelic Apple. Y pues es el tono naranja. Y este me costó como $23 pesos. Compré otros dos esmaltes. Pero estos ya los compré en Kalexico. En Walmart de Estados Unidos. De la marca Sin Full Color. Que la verdad los he usado como dos veces. Pero pues... No sé. O soy yo que no lo sabe aplicar. O no funciona. Porque me lo aplico. Y como que no seca. No seca. Y al rato ya traigo toda la plastota ahí. De que se me atoró en la... No sé. En la mesa. Con el plato. Con la ropa. Y toda la plastota ahí de forma. El esmalte. Pero pues no sé. Ver si le encuentro el modo. Porque realmente me encantaron los colores. Costaron como $2 dólares cada uno. Y por si les interesa. Este es el... El morado es el Baby Blues. Y el azul es el Bright Lucite. En Dax también me compré estos rubores. Que ya estoy loca. Compro cosas que no necesito. Pero es que... No sé si a ustedes les pasa. Veo algo que está bonito y ya lo quiero. Nomás porque está bonito. Y pues son tres rubores. Uno pues como... Rosa Barbie. Uno como rojo. Y uno rosita palo. Y es el... Número dos. De ambos. También compré... Este... Labial. De LA Colors. Es el tono... Nude. A mí me encantan los colores nude. Bueno, últimamente me están encantando. Tanto en los labios como en las uñas. Bueno. Amo los tonos nudes. Siguiendo con labiales. Les voy a mostrar unos que compré en MAC. Que... Es este Pink Fly. Es de los Mate. Mate Lipstick. Es este color rosa... Como rosa palo. Se me hace súper lindo. Voy a mostrar... Cómo se ve. A mí me encantó. Obviamente, ¿verdad? Si no, no lo hubiera comprado. Bueno, este no lo compré yo. Me lo compró Diego. Miren qué bonito está. Otro labial que me compró Diego es el... Relentlessly Red. Sí, sí, mi inglés está súper genial. Este tono, de hecho, es el que traigo puesto ahorita. Y este es de la... De la línea Retromate. Y está hermosísimo. Vean. Y este... Lo compré yo. Que lo estaba busque y busque. Y nunca lo encontraba. Es el... Al Fire It Up. O Al Fire It Up. También es... De los Retromate. Que ya lo está usando bastante. Es muy parecido al que traigo puesto. Pero como que el que traigo puesto es un subtono más como naranja. Y este es como que más rojizo. Es mínima la diferencia. Pero yo sí la noto y... Una que esté loca por labiales, así como yo. También la notará. Y por los tres fueron... Casi 50 dólares. No recuerdo porque les digo que ya los compré hace tiempo. En Sephora. Compré... Este esmalte amarillo. Que me costó como 6 dólares. Con todo y el taxid. O sea, el impuesto. Que la verdad se me hace muy caro para estar tan chiquito. Pero pues... Yo dije, bueno. A lo mejor y... Valdrá la pena. Pero pues... Les diré. Sí, es el primer esmalte amarillo que tengo. Que realmente te deja las uñas amarillas a la primera pasada. Pero lo que no me gusta es que... O sea, está muy bonita la brocha. Es tipo las de Wet n Wild Megalast. Así como que ovaladita. Pero al momento que te estás pintando la uña... Te va dejando los cabellos de la brocha. O sea... Y pues... Siento que hubiera estado mejor uno de otra marca. Hasta de los chinos. Nunca había tenido un esmalte que me dejara... Los pelitos de la brocha en la uña. Así que qué asco. La verdad. Y luego... En Sephora me... Por mis puntos me dieron esta... CC Cream. Que no me gustó, la verdad. ¿Para qué les voy a mentir? Y no porque sea un mal producto. Sino porque... Si de por sí ya estoy negra. Este me deja... Bronceada. No sé. Yo siento que deberían dejarte escoger las bases. No dártelas a ellos, miren. Mi mano... Es más oscura que mi cara. Y me la deja bronceada, miren. No me gusta ese efecto Luis Miguel a mí. Si de por sí les digo. Estoy bien negra. Ahora con eso pues no voy a parecer... No sé. No me gusta. También me compré... Un adhesivo para las pestañas postizas. Y es de la marca Misadoro. Y la verdad este me encanta. Es mi favorito de todos los que he probado. Y me costó como 20 pesos o algo así. También compré estas... Choyitas de conejo. Que son de bebé, creo. O de niño. Sepa. Bonnie Jodis. Dice que tienen sábila y manzanilla. Y pues yo las uso para desmaquillarme la cara. Nada más la cara, los ojos, no. Porque pues no me va a quitar el maquillaje de los ojos. El Jafra. Ya tenía mucho tiempo que no compraba nada de Jafra. Compré este trío de correctores. Porque pues me han estado saliendo muchos, muchos, muchos granos en la cara. Y pues tengo que taparlos. Aparte de mis ojeras de siempre. Y miren. Me encantan, me encantan. El verde es para las manchas rojitas. Ojojitas. Ojojitas. O lila. Es para disimular las manchas amarillentas. Y pues el amarillo es el típico para las ojeras. Y este me costó. Me costó como 80 pesos porque estaba en descuento. Si se me pasó el precio de algo y les interesa, pregúntenmelo. Porque pues a veces se me pasan los precios y ya me di cuenta. De que se me pasaron como los de esto. Esto me costó como 20 pesos. Y estos me costaron como 25 también. Algo así. Y ya si algún precio se me pasó que les interese, por favor, díganmelo y con mucho gusto. Yo se los contesto. Otra cosa que compré de Jafra. Fue este desmaquillante. Que vean. Aquí no dice que sea bifásico ni nada. Pero miren, se les nota la división entre el aceite y el agua. Vean. Qué extraño. Y este también lo encontré en especial y costó como 80 pesos también yo creo. No sé. Y es bueno. Me quita lo del ojo todo. Y esta cosa de Jafra también. Que es un esmalte. Es el Perfect Nude. Este pues no lo compré yo. Me lo dio mi mamá. Y me encantó. Lo amé. Es mi favorito. Es el que llevo puesto. Seca súper rápido. Nomás que sí le tengo que dar tres pasadas para que agarre el tono. Porque pues yo creo que es como que para que cuando te haces el French. Pues la capita que va arriba, ¿no? Pero pues me encantó. Lo amé. Siento que se ve hermoso. No sé. Miren. Qué bonitos aretes. Bueno, según yo. Me compré. Estos los compré en una boutique local y no me lo van a creer. Me costaron 5 pesos con 50 centavos. Y siento que se ven hermosos, hermosos, hermosos. Los amo. También me compré por el mismo precio. Ay, este collar que está súper hermoso también. Me encantan. Me encanta este diseño de escapulario. Lo amo. Es largo. Pero yo lo hago cortito. Miren, aquí le puse una liga. Porque me gusta. Me gusta que quede así, pues. Que llame la atención así. Y siento que si está acá abajo, se pierde. No sé. A ver. En Caléxico. Me compré estos aretes. Que están en descuento. Son extraños. Nunca he usado unos así. Y estaban en 50 centavos. Que son como unos 7 pesos. Estaban de 6.50. Luego los rebajaron a 4.99. Y al final los pagué por 50 centavos. Los aretes me los regaló Diego. A ver. Dejen los muestros. Se me hicieron súper bonito. Vean. Ay. Son azul con piedritas. Y costaron 5.50. También compré este tratamiento de queratina. De 3M. Dice queratina smooth. Dice queratina hidrolisada. Repara intensamente la fibra del cabello. Pues yo lo estoy usando. Pero pues la verdad no siento. No siento nada. Ni me lo deja el ácido. Ni siento que me lo repare nada. Pero pues. No sé si lo tengo que probar más. Apenas lo he usado como dos veces. Y me costó. Como 50 pesos. Y pues también compré mi tratamiento del VIP. Porque ya no tenía. Y lo encontré en especial. Si son de Mexicali. Estuve comparando precios. En Dax es donde está más caro. Vale 80. De 80 a 90 pesos. En Walmart. Cuesta 70 pesos. Y en Lay lo encontré a 60. Así que muy bien. Oh miren. Mi mamá me dio esta. No se las mostré. Es una pulsera de crucecita. Azul. Miren que bonito de brilla. Me encanta. Tengo un cochinero en la mesa. Ahora sí. Siguiendo con cosas de Rubén. Y uno. Diego me dio este perfume. De Robert. Que la verdad me encantó. Huele súper súper rico. Es así. Está bien lindo. Y esto costó como 7 dólares. Supongo porque estaban. Dos perfumes por 15 dólares. Pero pues más tax y todo eso. Pues es más caro. Ay que rico. Está acá medio. El aroma. Bueno. Siguiendo con cosas de Rubén. Me compré esta bolsa. Porque ya saben. Si me siguen en mis vlogs. Necesitaba realmente una con urgencia. No llenó todas mis expectativas. ¿Verdad? Porque. Pues yo la quería. Así de. Lacito cruzado. Ese largo. Así como hippie. Porque a mí la verdad. Me fastidia bastante. Tener que andar con la bolsa aquí. La verdad. Me fastidia. No. No se me hace práctico. Me incomoda muchísimo. Pero pues. De esto a nada. Y. Me encantó que es negra. Y estos detalles siempre me gustan en las bolsas. Los amo. Los adoro. Porque. Quién sabe. Llevo un emo por dentro. Yo creo. Y. Es equis. Sencilla. Por dentro. Pues no tiene nada. Nomás un. Una bolsita de cierre. Y una como para meter el celular. Pero pues. No se ve bien. Porque está negra. Y no me lo van a creer. Me costó 5 dólares. Y se me hace súper bien. Por el precio. O sea. La calidad va a conformar el precio. Tampoco es la gran cosa. Pero me gustó. Porque pues la mía. Ya estaba toda rotica. Y también mi cartera se rompió toda. Y como les digo. Yo. No compro una bolsa. O sea. Yo nomás. Parezco hombre a veces. Con las bolsas. Soy como con los zapatos. Hasta que no se me desgasten todos. No voy por otros. Y con las bolsas me pasa así. Si mi bolsa todavía funciona. Pues no me compro otra. Yo nomás tengo una bolsa. Y una cartera. Y pues vean. En rosa encontré. Esta cartera. Que me encanta. Me acostumbré a este estilo. Me gustó porque es rosa. Pero pues no me gusta tanto. Que sean así como que. Estampado de. De serpiente y todo eso. Pero obviamente. No es real. Es imitación. Yo nunca compraría algo. Que realmente fuera de un animalito. Y. Está hermosa la cartera. Vean. Tiene aquí para. Tarjetitas. Para los billetes. Que soy pobre. Tiene aquí otra parte. Otra parte. Esto me encantó. Tiene una calculadora solar. Está bien genial. Por la parte de atrás. Pues tiene. Para las monedas. Moneditas. Y aquí tiene para fotos. Bueno. No sé si sea para fotos. Pero pues yo tengo fotos. Esta es mi foto favorita. Y acá está Diego. Solo. Y esta costó 6 dólares. Y se me hace súper bonita. Ahora sí. Pasando. A lo que es ropa. Al fin. Después de tanta cosa. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Al final. Lo que yo considero. Que fue mi mejor compra. Esta me la compró mi mamá aquí. En Mexicali. En una boutique local. Es una blusa. Como que azul rey. Cuello B. Y es. Pit Plum. Y me encantó. Esta costó 135 pesos. Que serían como unos 10 dólares. Me encantó. Y está bien bonita. Pasando. A for a rare. Compré. Compré. Compré esta blusa. Que ya me la vieron. En un outfit. Vean. Es transparente. Me gustó el detalle de atrás. Que está como que fruncido. Y esta la compré más grande. De mi talla. Para que me quedara así como que tipo. Vestidito. Que me quedara larga. La quería que me quedara larga. Y. La compré. En talla. 1X. Y me costó 11.99. Y se me hace súper bien. Y me encanta. Y la amo. Y está. Súper cómoda. Otra cosa. Que me compré. En forever. Es. Ah no. La blusa me costó 12.80. Miren. Acá está el ticket. Es esta falda. Que. No sé. Me gustó. El material. Es bien extraño. Es como que. Duro. Pero como que. Estirable. No sé. Si sea como un tipo elástico. Corrugado. Vean. A ver si con el blanco. Se aprecian más. Me gustó. Me gustó mucho. 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 Esta falda. Esta la compré. En la talla 2X. Ya saben. Que tengo una cadera. Inmensamente gigante. Aparte de mi obesidad. Claro. Claro. Y esta me costó. 22.80. Y se me hace súper linda. Y por atrás. Tiene un zip. Me encantó. Pero nunca me la he puesto. Así que. Quién sabe. Cómo se me vea puesta. Me la medí nomás. Pero me la medí así sin. Yo soy de esas personas bien. Desesperadas. Porque siempre en Forever. Hay unas filotas. En todos los vestidores. Entonces me la medí ahí. Me acuerdo. Iba con mi primo. Hola Michael. Saludos. Ah. También hace videos. Es Suromasas. Por aquí les dejo su canal. Este. Iba con él. Y yo. Ay. Me la quiero medir. Pero pues tenía flojera. De ir a hacer la fila. Y le dije. Toma. Cuídame las cosas. Y me la medí ahí. Y pues. Ni siquiera me la vi. Ni sé. Nomás me cerró. Me quedé. Y dije. Ay. Me la llevo. Así soy yo. Supongo que todas. No sé. A ustedes les gusta hacer fila. Para probarse ropa. A mí no. Ahora les mostraré. Lo que considero yo. Que fue mi mejor compra. Fui a Whitsill. Y. Iba a ir a. Una boda. Entonces ocupaba un vestido. Y. Pues. Como era una boda. Como que en un jardín. Pues no era un vestido. Así como que bien elegante. Y todo. No lo que ocupaba comprar. Aparte. Nomás llevaba 50 dólares. Para comprar un vestido. Para una boda. Y compré este. Es rojo. Es como que peplum. Pero. Lo peplum. Va como que inclinado. Va en diagonal. Y es doble. Se me hizo súper lindo. Yo les quería grabar este. Este outfit. Pero pues. Como el vestido me quedó grande. No había de mi talla. Lo compré en 2X. Lo tuve que mandar a arreglar. Y una señora me lo arregló. Le quitó. Pedazos. Porque pues. Si yo estoy bien ancha. De la parte de abajo. No les digo que no. No tengo problema. Pero de la parte de arriba. Soy L. O XL. Y ya. Pues. Este era 2X. De la parte de arriba. Así todavía me quedó. Grande. Pero no se me bajaba ya. Ese es mi gran problema. Cuando desco ropa. Que de arriba me. O sea. O de arriba me quedan bien. Pero de abajo me quedan bien cortos. Porque pues mi cadera. Pues no se amolda. O que de abajo me queda súper bien. Pero de arriba se me cae. Hice 36 dólares. Y decía. Agarras otra prenda. Por un centavo. Y yo. Y agarré. Por un centavo. Este vestido. Que. No es mi estilo. Pero pues. El día que me lo puse. Recibí muchos cumplidos. A ver si hago un outfit. Y vean. Es de corazones. Así de tirantes. Este sí me quedó bien. Está hermoso. Es de sí para atrás. Y está bien lindo. Este es talla 1X. Y bueno. Cuando llegué a la caja a pagar. Pues el vestido rojo de 36 dólares. Tenía descuento. Y. Por las dos cosas. Pague 24 dólares.